Hola, hola amigos, tal y como os comenté el otro día en el vídeo de la Orbea Gran Fondo voy a hacer una comparativa entre gafas de sol tengo muchas gafas de sol, me he dado cuenta, bueno, ya lo sabía pero ahora que las he visto todas en el cajón he dicho, joder, lo que tengo aquí lo que pasa es que tengo gafas de sol que ya casi no uso, ¿no? entonces me he centrado, digamos, en dos modelos de cada marca, excepto de las Isu que son estas que tengo un segundo modelo, pero lo tengo en la autocaravana pero bueno, ese mismo modelo que este solamente cambia el color realmente o sea que como modelo me vale, ¿vale? así que tengo dos Oakley, las dos Siroco, dos Spiew y unas Isu, ¿vale? para que veáis, tengo aquí un catálogo de gafas de puta madre de primeras, voy a intentar saltarme, aunque diré cuáles son mis gustos mis gustos como gusto personal, pero voy a intentar no centrarme mucho en los gustos y ser un poquito más objetivo, porque lo que es la estética de cada gafa la verdad es que es muy personal de cada uno, a mí me gustan las lentes grandes a gente que no, eso ya es muy relativo, aunque yo voy a decirle a mí me gusta pero sí que os diría que en el tema de la opinión estética tengáis en cuenta la vuestra, la vuestra personal de cada uno porque es la que importa, quien va a llevar las gafas eres tú así que a quien le tiene que gustar es a ti, ¿vale? vaya también lo primero que es una comparativa un poco puñetera yo siempre digo estos casos, en estos casos las comparativas son odiosas porque realmente no estamos hablando de la misma gama de gafas, ¿vale? pero como al final lo que nos interesa es saber pros y contras o por lo menos creo que os interesa que yo diga pros y contras que yo pienso de cada gafa, pues creo que por ahí puede ser interesante, ¿no? entonces como digo, voy a empezar de aquí de derecha a izquierda empezando por estas Isum Isum es una marca de la que yo he tenido a lo tonto tres gafas las primeras gafas de bici que tuve eran unas Isum que se me partieron una pena, pero no iban nada mal es una marca que de precio va razonable, va genial la verdad y son gafas, yo diría, normales normales, no destacan en nada pero tampoco son malas en nada estas las compramos, estas son el mismo modelo que unas que tengo amarillas que son edición Titan Desert 2015 que las sacaron que fue la marca que llevaban en ese momento y estas azules se las compró de nada son unas gafas que van bien y la lente no está mal lo que pasa es que en este tipo de gafas yo, cuando pruebas una lente buena, buena la verdad es que estas gafas se caen por su propio peso pero bueno, como digo, no están mal no están mal son cómodas, estéticamente no me desagradan quizá para la forma que tienen por lo menos este modelo son igual un poquitín grandes pero sí que es verdad que también se nota que aunque son de teoría pasta da una sensación de plástico brutal las cosas como son pero bueno, como digo, no van mal y de precio, la verdad es que son muy razonables yo quizá aquí el punto débil lo veo el peor punto débil que puede tener una gafa que es la lente a mí la lente esta no las uso ni las otras las llevo en la autocaravana ni para caso de emergencia normalmente llevo otras pero la verdad es que no me gusta no me convence porque ya me la voy a tirar están utilizables mira, la voy poniendo así y así sí que ya las he hecho luego pasamos a la marca Spew ¿vale? tengo estas del año de también de las primeras yo creo que me las compré cuando se me partieron las otras las otras Ison las Ison primeras que tuve y me compré estas Spew así de emergencia no me gustan nada ni me gustan estéticamente ni me gusta la lente aunque debo reconocer que sí que es verdad que es grandota y tapa y tapa bastante ¿vale? pero es de estas gafas que parece la mosca de la tele además no no me convence para nada el apoyo de la patilla tiene una patilla que no sé por qué no encaja con ningún casco yo no sé cómo la han hecho al final te diré pues no tío pega la patilla yo creo que es demasiado larga aunque la verdad es que no debería pero bueno, en fin a mí no me gustan demasiado aunque la lente es quizá un poquito mejor que la de las Ison ¿vale? por lo menos este modelo este modelo de las de las Spew y hace poco probé estas que estéticamente la verdad es que molan las cosas como son las gafas así rosas y tal molan un puñado pero la lente es un vamos no vale un pavo o sea yo no las uso nada en Ara tampoco las usa porque no ve bien esto también es lo de siempre cuando acostumbrados a las lentes pata negra pues cuando te pones una lente que no da la talla lo notas rapidísimo ¿vale? a mí es una pena porque estéticamente me molan huevos estas gafas lo digo estéticamente estas Spew me molan un puñado pero joder una gafa me las pongo para ver bien no para que me queden solo bien pasamos a la Siroco yo sé que tenéis mucha gana de que yo os hable de la Siroco bueno pues para mí es una marca que yo no conocía ¿vale? había estado así un poco por encima pero la verdad es que no conocía nada ni me había fijado en nada y es una marca que me está sorprendiendo mucho muchísimo para empezar y esto es como digo os gusto muy personal a mí las pantallotes me encantan a mí la pantalla grande las gafas grandes a mí me molan a mí ¿vale? y esta Siroco de la gama Tex que es la única gafa deportiva que tienen por ahora que yo sepa la verdad es que me ha sorprendido muy gratamente primero me enviaron esta la K2 Mortirolo las rositas la verdad es que estéticamente molan un huevo o sea y estas más me gustan más las Sunset que las Siroco o sea que las K2 la verdad pero bueno estéticamente molan un huevo y lo dije en el vídeo del soplado para mí fueron un descubrimiento real porque nosotros las llevamos al soplado en plan postureo por ictos iguales pero joder nos fueron de puta madre porque esta Siroco K2 Mortirolo la lente que llevan polarizada es una lente muy pensada para a ver pues llevas con sol por supuesto pero es una lente pensada para condiciones de nublado con relativamente poca luz zona de bosque como nos pasó en el soplado la verdad es que ahí funcionaron de lujo estas gafas de lujo la verdad es que muy bien y la verdad es que súper contento y luego me enviaron muchísimas gracias por enviarme este modelo que en teoría está agotado pero se sacaron una unidad de la manga y me la enviaron lo cual lo agradezco un montón porque a mí estéticamente ya en la web eran las que más me molaban estas son las que más me las que me molaban las Siroco Sunset ¿vale? joder el otro día de la Orbea con ellas de puta madre de puta madre en condiciones de mucha luz porque son unas gafas que también están polarizadas pero oscurecen más que las K2 y en condiciones de mucha luz que te cagas además vas completamente protegido y como dije una cosa súper positiva el tema del sudor yo no sé cómo están diseñadas pero no me cae sudor en la lente y eso se agradece un montón siempre llega uno con la lente chorreteada del sudor pues macho en estas no cae ya en las K2 tampoco porque son exactamente el mismo diseño y la verdad es que joder de puta madre tío de puta madre súper ligeras en cuanto que las cogí dije que ligeritas que ligeritas y les quité la goma de la patilla porque traen la goma naranja y a mí no me gusta naranja y esto se ha quedado porque no se ve y porque no tengo más remedio pero igual le fusilo el negro de estas y se lo pongo a esta porque no me gusta naranja pero como digo muy cómodas encajan con el casco de puta madre y son geniales ligeritas y la verdad es que oye espectacular la relación calidad-precio de la Siroco ojo que de verdad que lo digo en serio la relación calidad-precio me parece absolutamente espectacular y pasamos a las Oakley ¿vale? tengo 5 Oakley así que he seleccionado 2 que son las que más uso ¿vale? esta caja me la compré el año pasado para los Alpes son las EV0 normales ha salido otra EV0 que lleva la lente más grande no sé si es XL o algo así a mí no me gusta fíjate que me gustan las lentes grandes pero en concreto esas joder esas no me gustan ahora estas gafas son una pasada esta es una maravilla las más ligeras de todas estas con diferencia o sea no pesan nada estas EV0 las hay mogollón de colores ¿vale? y solamente le he hecho a faltar una cosa a esta gafa así como es cómoda, ligera Oakley las lentes de Oakley son las mejores chicos ¿qué esperabais que iba a decir? ha llegado el momento que estabais esperando ¿cuáles son las mejores lentes? las de Oakley pero no hay ninguna duda hay que ser objetivo ahora las pagas ahí es donde está ahí es donde está el truco Oakley lo pagas ¿vale? y como digo estas EV0 son geniales solamente tienen un punto débil un punto débil es el tema del sudor al no tener nada por arriba ¿vale? al no tener nada por arriba joder el sudor cae con bastante con bastante alegría pero por lo demás son una pasada de gafas luego paso a las que para mí para mí son esto es debilidad personal mía son mis favoritas el modelo Jawbreaker con este modelo Oakley ha pegado un pichazo de tres pares de cojones porque es un modelo espectacular la lente es intercambiable en estas no ¿vale? y en estas tampoco y en este sentido Oakley ha pegado un pichazo de gafas porque estéticamente me mola un huevo lo de la lente es una pasada estoy a la espera de pillarme una lente fotocromática para por la noche porque las que tengo son de realmente me las compré en Sierra Nevada y no son una lente son una gafa de bici aunque yo las uso para la bici pero no son una gafa de bici y me iba a pillar la lente fotocromática de Oakley para esta gafa para la Jawbreaker pero es que me ha dicho un pajarito que Siroco va a lanzar unas una lente fotocromática entonces me voy a esperar ¿por qué? pues por lo que os comentaba antes por la relación calidad-precio porque las Siroco en calidad-precio me están pareciendo espectaculares y van de puta madre entonces para una lente que yo realmente no voy a usar casi nunca o muy pocas veces pues a lo mejor me ahorro una pasta porque seguramente si lo compras es más barata que la Oakley eso es seguro y ahorro mejor me ahorro una pasta ahora yo digo mis gafas predilectas y sobre todo y aquí sí que Oakley como digo yo pone 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 la polla en la mesa es con la lente Prince con eso lo van bordado ahora mismo es la mejor lente del mercado la lente Prince esta es la Prince de un Roat ¿vale? pero bueno hay mogollón de lentes Prince y en Snowboard que como sabéis yo soy muy oficial de Snowboard las máscaras con la lente Prince ya no tengo máscaras que no he vendido las otras dos máscaras que tenía que no tenía lente Prince y ahora mismo tengo dos máscaras con distintas intensidades porque la nieve sí es muy importante la intensidad de la lente para días muy soleados o días sin sol ¿vale? pero la lente la lente Prince en este caso de las gafas estas es espectacular para absolutamente todo tipo de condiciones da igual que haga mucho sol que haga poco sol que vaya por bosque que vaya por sombra día nublado te da exactamente igual la lente funciona de la hostia en todas las situaciones pero claro amigo la apagas la apagas ¿vale? eso también hay que verlo estas gafas esta lente mínimo 110-120 pavos como no es que te vayas a una web y tal no sé qué y no hablo de las gafas chinas porque paso ¿vale? pero como no es que te vayas a un ofertón o algo así menos de 110-120 pavos no te va a costar estas Siroco Sunset cuestan ahora mismo 65 euros como veréis en relación calidad-precio Siroco ahora mismo lo está abordando pero yo sigo diciendo que a mí la lente que más me gusta ahora mismo es esta la lente ¿qué pasa? que si yo ahora mismo me dispusiera a comprar unas gafas de sol desde cero me plantearía obviamente primero la economía es decir si no tienes problemas económicos ¡zas! directo a la lente print el modelo de gafa ya me da un poco más igual como digo va en función de gustos pero ahora mismo clic en prácticamente todos los modelos que yo sepa tienen algún modelo alguna gama con la lente print ¿vale? entonces yo si no tenéis ningún problema económico ¡zasca! directamente a esa lente o sea lo tengo clarísimo pero vamos clarinete ahora si vais buscando un ahorro y vais buscando balanceo calidad-precio de las que yo os he dicho Siroco lo tengo también clarinete de hecho como digo yo me voy a pillar la lente fotocromática y me voy a esperar porque es que Siroco me está demostrando que fabrica muy bien con mucha cabeza y muy bien y muy bien balanceado pero bueno como digo esta era mi opinión así que espero habéis ayudado y espero haber aportado algo ¿vale? Gracias chicos ¡Hasta luego!